Buenas noches, enhorabuena por la victoria, el encuentro en una jugada puntual de penalti, ¿cómo ha visto el global del encuentro? Bueno, teniendo en cuenta nosotros cómo veníamos y con la incertidumbre de cómo el equipo iba a reaccionar después de tantos días parados, pues bueno, la verdad que sabíamos que veníamos un campo complicado, donde el Fede Lucena es uno de los mejores rivales del grupo y donde realmente exige bastante a los rivales por su estilo de juego, ¿no? Así que veníamos mentalizados con esa idea de que iba a ser un partido exigente en ese nivel y que, bueno, que para ello teníamos que estar muy bien organizados y saber, bueno, pues utilizar nuestras armas e intentar aprovechar pues aquellas ocasiones o ocasiones que tuviéramos, ¿no? Al final creo que, bueno, hemos conseguido ambas cosas, estar bien organizados, darle o cederle poca profundidad al rival, de que tú nos generarás pocas ocasiones de gol, evidente ninguna es imposible porque es un rival que al final alguna ocasión te va a generar y, bueno, y nosotros puedes estar preparado para en cualquier momento pegar ese zarpazo que a ellos también lo sacará un poco de sus planes, ¿no? Y bueno, creo que el Fede Lucena nos ha salido para estar muy orgulloso del trabajo de todos los jugadores de toda plantilla porque, bueno, dentro de las dificultades que teníamos o que hemos afrontado durante estas dos últimas semanas, pues, bueno, ganar aquí en Ciudad Lucena no es solamente un paso muy importante a nivel deportivo sino también a nivel moral por la fuerza que nos imprime para el resto de lo que nos queda. José, el otro día dijiste en rueda de prensa que este equipo lo que quería era que la ilusión que tenía porque ninguna traba le detuviese y se ha demostrado hoy, ¿no? Habéis hecho un gran partido en un campo muy difícil y después de todo lo que habéis pasado, esta victoria, yo no sé a qué sabe, pero tiene que saber bastante bien. Sí, la satisfacción es muy grande, está claro que hoy, como te digo, es una victoria importante, no definitiva porque queda todavía mucho por cortar y dentro de tres o cuatro días pues tenemos un nuevo invitante otro gran rival que es el mismo de hoy, ¿no? Así que, bueno, dentro de saber que tenemos que tener los pies en el suelo ya te digo que, bueno, que ganar aquí hoy pues ha sido gracias a esa ganas o ilusión y ambición que ha mostrado el equipo, ¿no? De intentar tener esos pensamientos negativos que nos podía afectar, de cómo nos podía afectar este parón y el brote en el partido, dejarlo un poco aparcado y pensar en todo lo que podíamos conseguir si éramos capaces de salir de aquí hoy victoriosos. Y bueno, yo creo que ese optimismo, ese pensamiento positivamente tiene más fuerza y han conseguido de que las cosas no salieran tan bien como nos ha salido hoy. En la primera parte, sobre todo, sobre todo la primera parte porque ha sido donde habéis jugado mejor y no habéis dejado ni siquiera sacar la pelota cómodamente, esa presión arriba, prácticamente recuperabais constantemente la pelota, se estaba jugando muchísimo en el campo rival y luego, gracias a Dios, ha llegado el gol de Antonio Sánchez pegante, ¿no? Pero sí que daba la sensación de que el dominio era totalmente vuestro, sobre todo en los primeros 20-30 minutos. Sí, entraba dentro del plan ambas cosas, ¿no? Que sabíamos que el rival en su estilo iba a ser fiel, ahora debería ser de balón, de intentar atraernos a nosotros y teníamos que saber bien elegir el momento y que nunca nos cogiera desorganizados, ¿no? Incluso cuando optaran por el ataque más largo, pues las vueltas fuesen rápidas para nosotros también, era importante y también el equipo lo ha mostrado, ¿no? Y luego también sabíamos que, bueno, con un rival que sin balón, pues podía sufrir, ¿no? Porque estaban acostumbrados a exigir a los demás y a no ser exigidos. Entonces sabíamos que si éramos capaces de tener posesiones largas, de intentar de que ellos también tuvieran que hacer un sacrificio defensivo, pues le iba a enermar también moralmente y anímicamente y, bueno, y le iba a dar un plus en de cara también a lo que quedara de partido para la segunda parte. Quizás en la salida de la segunda parte del Ciudad de Olsen es el primer cuarto de hora donde su equipo ha sufrido un poquito más, ¿no? Sí, está claro. Sabíamos que era el momento que ellos iban a buscar, la reacción después del descanso siempre es lo habitual, ir más jugando como local, intentar enchufarse y meterse rápido en el partido con un gol y sabíamos que, bueno, que ese momento iba a llegar y que teníamos que estar a apretarnos los marchos para saber aguantar esa reión. De hecho, donde han tenido unos dos acercamientos de peligro, que, bueno, que hemos ido a defender y también está nuestro portero para hacer su trabajo y la verdad que, bueno, que han sido más que nada acercamientos, más que ocasiones claras, ¿no?, de finalización. Así que, bueno, después de aguantar esa reión, ya también hay, pues evidentemente nosotros no hemos ido creciendo, sobre todo en la parcela defensiva, y ellos, bueno, han ido un poquito entrando en la fase de desesperación que iban viendo que iban pasando el tiempo y que cada vez quedaba menos, ¿no? Así que hemos sabido eso, contar, o saber jugar los diferentes partidos que nos podíamos encontrar aquí hoy. Tenían claro ese equipo que no lo iban a pillar descolocado, porque en cualquier contra que han intentado hacer, falta ir a raíz o a la tarjeta, pero es importante que ese equipo no quedase descolocado, ¿no? Sí, yo te digo que es uno de los puntos que hemos incidido esta semana, en que los puntos fuertes del Ciudad de Lucena, también era uno de ellos, pues esas transiciones, defensa-ataque, porque tiene gente muy rápida, de mucha calidad arriba, y que, bueno, primero era evitar pérdidas de ese equipo, y si las había, pues intentar parar al rival con posibles faltas tácticas, como se llaman, dentro de la legalidad, aunque, bueno, que a veces con ellos no lleváramos las tarjetas y jugar límite a lo que quedará de partido. José, dejando el resultado un momento aparte, no sé qué más cosas os pueden pasar malas, digo, dejando el resultado de la victoria aparte, en el momento después de que se lesionan el golpe que sufre Frank Ávila, no sé si os han avisado en el descanso, o al final del partido ya, que lo habían trasladado al hospital y que estaban conscientes, no sé en qué momento vosotros os habéis enterado de la situación de salud de este juego. Bueno, en el descanso no sabemos hoy ya cómo estaba, ahora tenemos cierto alivio, porque nos han comunicado después al partido, que bueno, que ha ido de menos a más, que está ahora bastante mejor, y que ya está ubicado y dentro de la coherencia de saber dónde está situado, y bueno, supongo que hoy tendrán que pasar ciertas pruebas en el hospital, porque es lo normal después de un golpe tan fuerte en la cabeza, y para nosotros ahora mismo lo más importante es eso, que Frank pueda volver lo antes posible con nosotros, si es mañana para entrar con el grupo es mejor que mejor, y si no el viernes, pero que sea solo un susto, porque es lo primordial para nosotros, porque Frank puede celebrar esta victoria lo más rápido posible con el grupo. Bueno, la verdad que en ese sentido nos sentimos aliviados, porque dentro de la incertidumbre no sabíamos cómo iba a repercutir, pero también bueno, que eso nos ha ayudado la gran organización del equipo al tener las distancias bien equilibradas y las líneas juntas, eso nos ha hecho hacer menos metros, y que bueno, que el esfuerzo sea menor, hemos basado un poco también en esa organización para correr un poco menos, pero al final el equipo yo creo que también ha sabido sufrir, correr, y bueno, y nos vemos también un contito, porque bueno, se ve que el equipo ha respondido también a la faceta física.